Bueno, es meramente anecdótico seguramente, dato que desconocía últimamente, si es verdad que al principio me habían dicho que era de los jugadores con más faltas que recibía en la liga y bueno, anecdótico que nos enfrentemos ahora a dos jugadores que somos los que más falda llevamos y no ninguno del Madrid y del Barça, pues dato curioso. Bueno, realmente nuestro juego se basa también mucho en conectar con los interiores, en este caso es por tú y yo y seguramente me hagan más faltas a mí porque él es bastante más rápido y es más difícil que le pillen a él que a mí. Bueno, con muchísima ilusión, como todos los partidos en primera división, yo creo que tenemos que disfrutar de cada partido y más ahora en una situación que a lo mejor muchos no esperaban, pero que con el trabajo demostrado, el juego demostrado durante todas estas jornadas, creo que es que he merecido los puntos que llevamos. Jugamos ante un rival dolido, que no ha empezado como quería, que ha tenido ahora otro cambio de entrenador, seguro que vendrán con muchísimas ganas, es incentivo de que querrán demostrar todos y cada uno de ellos, dar el 120% para convencer al entrenador y eso le hará un rival mucho más peligroso. Evidentemente no olvidemos que también en este equipo hay jugadores de mucha calidad, que es el segundo año en primera, que el nuestro es el primero, creo que nos hemos de seguir la línea que llevamos hasta ahora de juego, de trabajo, de ilusión, se ve en cada partido que el equipo sigue ilusionado, ese es el motor que nos está llevando a cosechar buenos resultados, a luchar hasta el final en cada partido y bueno, yo creo que es muy importante el tema de ganar aquí en casa, creo que la salvación sobre todo pasa por hacer puntos en casa y bueno, más ante un rival directo que ahora mismo está en descenso.